¿Cómo así las galletas Oreo de Lady Gaga? ¿Cómo así? Desde chiquitica, sí, desde que estaba de feto ahí en el vientre de la madre Eso se movía y ya ahí bailando y cantando y todo eso ¡Ay, qué impresión! ¡Ay, no puede ser! ¡Ra, ra, 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 ra! ¡Ra, ra, mi madre monstruo! Dichoso, mis oídos, en escuchar la preciosa, la única, la inigualable, la voz de la diosa de la potra, Lady Gaga ¿Cómo estás? No, yo feliz por acá en Italia ¿Tú también estás en Italia? ¿Cómo así? ¿En dónde? ¿Estás en Roma? Yo también ¡Ay, veámonos! Aprovechemos el momento ¡Claro que sí! Dime dónde andas y te diré quién eres Mándame la ubicación rápido No, yo te caigo Y nos tomamos un cafecito si quieres Perfecto, perfecto Ya voy para allá entonces Eso, dale, mándame la ubicación Picos, picos, ¿dónde no llega el sol? Vale, vale, adiós Ay, tan linda, muy linda ella Eutimio, alista el carro porque nos vamos para donde Lady Gaga ¿Cómo que quién es Lady Gaga? Eutimio, no te hagas echar No, busca por Google Ay, tan lindo esto Ay, disculpa ¿Tú eres el asistente de Lady Gaga? Ay, le puedes decir que ya llegó su amigo Mol Ay, vale, gracias Gracias, qué querido, qué amable Ay, tan guapo ese chico Ay, mire quién viene ahí Mi Lady Gaga Ay, un besito pues Pero como estamos en Europa Pues son dos, ¿cierto? ¿Qué haces aquí en Roma, Italia? ¿Estás grabando un video musical o algo así? Ay, no puede ser tu segunda película Hola, ay, qué belleza de espacio de set Me encanta Ay, oiga, y guapo ese muchacho Tu asistente, guapísimo Italiano, sus ojos divinos, oígame Ay, usted debería buscarme novio Ay, yo ya dos años soltero Ay Pues como tú ya tienes tu amorcito El Michael, ay no El Michael Polansky ¿Cómo es que se apellida Polansky? Eso Ay, 42 años ese hombre Pero parece de 38, oígame Tú ya tienes 34 Pero ya casi cumples esos 35 añitos Ahorita el 28 de marzo Ay, ¿y qué vas a hacer de cumple? Tienes que invitarme Ay, hola Sí, un cafecito está bien, ¿cierto? Preparémonos una merienda Listo Tráeme las... Yo preparo el cafecito aquí en la mesa No te preocupes Ay, no, tranqui Dile en italiano que tranqui Gracias, gracias muy querida Oiga, muy amable Ay, mamita ¿Y cómo hace que usted qué papel va a hacer aquí en la película? ¿De qué se trata la película? Va a ser de Gucci Ay, va a ser del chico Gucci de TikTok Ay, qué famoso sea Ah, Gucci el empresario Ah, sí, Gucci La casa Gucci Que queda acá en Italia Ah, sí, sí, sí ¿Y tú qué papel vas a interpretar? Ah, Patricia Patricia Riggiani Patricia Riggiani Ay, no, pues sí Pero el papel de que se trata, ok, cuente Ay, muchísimas gracias Qué amable No, yo preparo el café Tranqui, tranqui ¿Me puedes traer dos tazitas? ¿Dos tazitas? ¿Tú tazas? Dos Eso De que, a ver A la esposa de Claro, Maurizio Gucci Ah, ok ¿Y cómo es el papel o qué? Ah Ella lo manda a matar En 1995 Oígame ¿Tú de villana o qué? Ay, no, qué locura Es que tú interpretas todo muy bien Eres un artista, mi amor Siempre lo es Sí, siempre, sí Desde chiquitica, mi amor Sí, desde que estaba de feto ahí En el vientre de la madre Eso se movía y ya Ahí bailando y cantando y todo eso Ay, no, qué impresión Ay, qué linda Venga, le recibo Claro Ay, mira Una tacita Y dos A ver Eso Gracias 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 Ay, qué amable la niña No, ya Y bueno, ¿y qué? No, pero ese papel está bien merecido, mi amor Tú eres una excelente actriz ¿Cómo es que se llamaba esa película? Nace una estrella del 2018 Ay, mi amor Pero tú ya has hecho diferentes papeles Como en American Horror Sí, American Horror No, excelente Es que tú eres una diusa Bueno, vamos a preparar el cafecito, ¿sí o qué? ¿Qué trajiste tú de merienda? ¿Cómo así? Las galletas Oreo de Lady Gaga ¿Cómo así? Ay, Dios mío Para mí Ah, para los dos Para que comamos acá Ay, no puedo creer esto Edición limitada Lady Gaga Ay, mamita No, divinas Está divino el empaque Ay, huele delicioso Huele a Oreo Ay, no Increíble Me encanta Me encanta Me encanta Le puedo pegar el mortisco A ver, ya que saben Ay, es que me da curiosidad Y esto está inspirado en qué o qué En tu último álbum cromática Ay, no Divino, divino Divino porque mira Tiene como grabado Un grabadito Un diseñito especial No, que hice Oreo Y acá Ay, esto es de tu último disco Sí, sí, sí Esto es de tu último disco Qué belleza A ver Y esto Está en rosa Y la crema es verde ¿A qué sabe? Lo voy a probar Listo Ahí lo voy a probar A ver A ver, voy a adivinar Y tú me dices Sí o no Esto Esto de la cremita Me sabe como No sé Todavía no lo sé Ay, pero no sabe simplemente A vainilla Tiene algo más que vainilla Déjame yo pruebo otro poquito No, no sé, no sé No, no creo descifrar aún El sabor que lleva por dentro Es vainilla Pero tiene algo más como Algo de mentita ¿O no? ¿Me equivoco? Ay, es que no sé No sé A ver, déjame probar Otro poquito Ricas Sí están Ay, no me digas Que tú las hiciste Me estoy comiendo la gaga Ay, no Delicioso Deli, deli, delicioso Ahorita Entonces seguimos comiendo ¿Cierto? Bueno Voy a preparar el cafecito Tú quieres cafecito Bueno, voy a Nueva York Tengo que ir a visitarte Por allá también Claro Voy alisando aquí el cafecito Lo quieres bien cargadito Lo que te gusta ¿Cierto? Cargadito ¿Verdad? ¿O te gusta más Normalito ¿Tú qué leche habías pedido Deslactosada ¿Cierto? Porque luego yo en el baño Por allá Ay no, qué vergüenza Vale, voy a aplicar entonces La lechecita Por acá Bueno, ahora por acá Tengo un sobrecito Tengo un sobrecito de café Este es instantáneo Italiano Ay Una locura esto ¿No? Ya va a cumplir casi Un año cromática Porque salió en mayo Del año pasado ¿No? Claro No, yo Yo no compré el disco En físico Lo compré digital Pero lo compré Para apoyarte Tú sabes Ay, muy bien No lo quieres tan cargado Me dijiste ¿Cierto? Esto lo limpiamos después Bueno Ahora vamos aquí Bueno, yo si le aplico azúcar Al café Tú también quieres otro poquito Un poquito de azúcar Listo, dale ¿Sí? ¿Por qué? Yo si soy Bien dulce Ay, no me encanta el dulce Y bueno Cromática fue tu sexto Album Pero un éxito Total ¿Cierto? ¿Cómo así que estás Nominada a los Ay A los Grammy A mejor Album Pop Vocal Ay, no Qué maravilla Qué maravilla Amiga Ojalá le ganes A todas esas viejas Y a sus manes A todas Tú puedes Con todos ellos Yo lo sé Tengo la mano ¡Gracias! Este es para ti Cuidadito, ahí te manchas Eso, cuidadito Y este es para mí Por acá lo voy a dejar A ver, probémoslo A ver qué tal está ¡Ay, delicioso! Oiga, no, diga que no tengo buena mano Para preparar café, oiga No, es que me encanta el café, tú sabes Ay, mi Stephanie, mi Stephanie Y bueno, tú vas a hacer al fin gira Por lo de cromática O vas a dejar hasta ahí Sí, tienes que esperar a que termines el rodaje, claro Tienes proyectos para julio del 2021 Ahí yo me voy a comer otra galletita por acá A ver Y todas tienen... ¡Ay, no! Acá dice cromática A ver Coja, mamita, usted no ha comido nada Ay, cómo va a ver O sea, acá Me entró un mensaje aquí de... De mi ex novio Pero no, no es nada importante No, no quiero aburrirte con mis cosas ¿De verdad te interesa? Bueno, entonces ponte cómoda un poquitico Porque, pues, la estresa un poquitito larga Pero... Ya que tú insistes, amiga Nada, pues Ay, es intenso, de verdad A veces me dice que me va a bloquear Y otras veces que no Pero te lo voy a resumir Para que tampoco te me aburras Bueno, pero come, come A ver Eso, y tome cafecito Ay, no Pues, ¿qué te cuento? Pues El tipo Yo había terminado con él En diciembre del 2019 También Y bueno Habíamos terminado Porque te acuerdas que yo te había contado Que yo no me sentía capaz Para una relación Y él creyó que yo tenía otra persona Y que yo lo había terminado Para estarme con la otra persona Pero, pues, no O sea, nada que ver Eso estaba riquísimo Oigan Deli, delicioso El caso Luego me busca Me escribe a veces Me escribe Que volvamos Y yo digo Que no, que no Volvamos Que no, que no Y él me escribe Y me insiste Y me insiste Yo no sé qué hacer No, yo no lo voy a bloquear No le voy a dar gusto Sí, yo sé que tú me has dicho Que lo bloqueé Y que Que nada Que desaparezca Pero es que Él me gustaba Me gusta Me gustaba No sé Bueno, no sé qué decirte La verdad Pero yo no quería Tener una relación Y él me insiste Y me insiste Todo el tiempo Que volvamos Que volvamos Que volvamos Y yo que no Que no Que no Y no sé qué hacer La verdad Yo tengo psicóloga ¿Te acuerdas? La psicóloga esta Sí, sí, sí Y ella me dijo Que cerrará Ciclos Con él Que lo apartara De mi vida Pero para mí Es demasiado O sea Ya no sé qué hacer Porque ya le he dicho Que no Que no insista Que quiero una amistad Pero él no quiere eso Ya sé Ya sé Que es muy tóxico Pero ¿Qué más puede hacer? La verdad Mejor comamos Las galletitas Ay, no sé Amiga Tú ¿Cómo la estás pasando acá? Uy, re qué café Si me puse Las galletas Te gustan Claro Un cambiazo De verdad Riquísimas Si te gusta el café Es delicioso ¿Cierto? No, 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 no No, no me duelen Para nada Solo que tengo que tener cuidado A la hora de masticar Pero del resto Es Es un cambio bueno No me he sentido Muy feliz Por esto Sí que es verdad Que he recibido Críticas Pero tú sabes Cómo son las redes sociales Que criticas Pan y vienen Hay gente que no está de acuerdo Otras que se les gustó el cambio No se puede complacer A todo el mundo Y bueno Mientras yo Yo esté bien ¿Cierto? Pues no importa El resto Deliciosas Estas galletas Amiga Como la gente Se puede Meter a la página De Oreo Sube un video Musical Ay yo puedo Yo canto Y hay premios ¿Qué premios? Marketing De tu parte Sí Meet and greet Ay no Buenísimo Buenísimo No mi lady No O sea Yo de verdad Es que estoy contento Por ti Contento Contento Bueno Y te iba a contar Otra cosa No Imagínate Parece que voy a volver con ¿Cómo? Ay como así ¿Cómo así que le robaron los perritos? Ay amiga ¿Qué? No, no, no No te preocupes No te preocupes Llama, llama, llama No, no, no Tranquila, tranquila Llama, llama A quien tengas que llamar Ay no ¿Cómo así que le robaron los perritos Allá en Hollywood? Qué horrible Dispararon y todo Pero Pero como se atreve La gente es muy mala Llama, llama No Si no Si te tienes que ir Vete Yo entiendo completamente eso ¿No? ¿Y cómo te llamas tú? Eres el asistente de Gaka ¿No? Sí Solamente aquí en Europa O Con todo Bueno amiga Yo te escribo ¿Vale? Y me comentas Qué pasa con tus perritos ¿Vale? No No te quieres sentar